Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. El Señor está con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Las escribas y los fariseos estaban de acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada, Levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en torno una mirada a todos les dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó reestablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, amigos. Interesante este texto para iniciar una semana. ¿Y por qué interesante? Porque yo quiero hacer unas reflexiones. Pongamos mucho cuidado a nuestra cólera, a nuestras rabias, a nuestras iras. Y que no nos pase lo que le pasó a estas personas. Que por andar pendientes, si Jesús se equivocaba, cometía un error y fallaba, no se dieron cuenta de la gran oportunidad que perdieron. Del gran momento e instante de su vida que desperdiciaron. Porque pudieron haber encontrado sanación física, espiritual, una gran alegría. Y no tener que irse maquinando pensamientos dañinos. Hermanos, Jesús tiene la autoridad para sanar. Jesús tiene el poder de amar, de perdonar. Jesús tiene la fuerza para que cada uno de nosotros hoy se levante y se ponga en medio de Jesús. En medio de la comunidad, en medio de la asamblea. Y allí encontrar la respuesta que nos sanará. Jesús mira a su alrededor. Hoy Jesús nos mira a todos nosotros. Hoy Jesús mira a nuestras comunidades, a nuestros barrios, a nuestras ciudades. Y nos mira con amor. Y es allí donde podemos encontrar ese poder salvífico. Y quiero recordar algo muy bonito que nos decía hoy la primera lectura a los colosenses. Y es que en Jesús, en el amor, en la fe, están encerrados los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y para poder encontrar ese tesoro, hay que ir al corazón. Allí en tu corazón hay un gran tesoro de amor. Una gran riqueza para ti y para los demás. Allí en tu corazón no está la fuerza de Cristo. Y también nos decía este texto a los colosenses. Y es Jesús nos enseña a todos. Y nosotros, con los recursos de la fe, la teología, el amor, la sabiduría, hacemos para ustedes un conocimiento desbordante de amor y de fuerza. Por eso hoy pongámosle amor a todo lo que hagamos. Pongámosle perdón a todo lo que necesitemos. Ayunemos de tantas realidades negativas en nosotros y abramosnos al misterio del amor. Que hoy aprovechemos a Jesús. Hoy aprovechemos el día, la vida. Aprovechemos a todos los que tenemos cerca. Quizá ellos, como Jesús, tienen mucho para darnos, mucho para sanarnos, mucho para perdonarnos. Y que nosotros también seamos capaces de mostrarles a todos el poder del amor, el poder que viene de Jesús. Que tu día comience o vaya transcurriendo con una sola certeza. Todo en el corazón de Jesús se transforma para bien. Tu enfermedad, tu debilidad, tu tristeza, tu dolor, tu angustia. Hoy en Jesús pueden encontrar la respuesta favorable. Porque quien a Dios tiene nada le falta. Amén. 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 Te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Y la bendición de Dios que es amor, que es alegría y esperanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, bendiga a todos los enfermos, los tristes, los necesitados, los presos y nos acompañe. Siempre. Amén. Amén. Amén.